¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Continuamos con este evento que lo dejamos en el nivel número 4 y es el evento de primavera Así que vamos a ver qué zombies nos van a tocar en esta ocasión ¡Me encanta! ¡Me encanta el disfraz de ese pollito de zombie! Empezamos obviamente con girasol normal, nuez, algo de hielito, papapum, claro que sí Algo por aquí de frijolito y junco eléctrico Todas estas plantas que vamos a utilizar van a ser para reforzar esa sandía Vamos a estar utilizando más la sandía, así que empezamos de una vez Girasol, creo que nos vamos a esperar un poco, nos vamos a esperar un poco a crear esa línea de girasoles en lo que llegan los zombies Así que perfecto, esperamos y antes que nada ese frijolito no puede faltar por si acaso llega obviamente Y ¡Excelente! Terminamos nuestra línea de girasoles y empezamos a organizar nuestra estrategia Nuestra estrategia ¡Uy! ¿Saben qué? Me encantaría doble, doble línea de girasoles ¡Excelente! Así que otro frijolito por acá Muy bien, muy bien, para ir acumulando solecitos porque está muy cara esa planta Está re carísima, cuesta 325 ¡Perfecto! Y se lo elimina y casi terminamos la segunda línea de girasoles ¡Excelente! Claro que sí, no íbamos a ocupar girasol doble Íbamos a utilizar girasol normal y doble línea ¡Ándale! Porque es más barato en caso de que no llegáramos Y ahora sí, empiezan a llegar los zombies Y ponemos esa en medio y vamos a hacer Vamos a poner una arriba pero ahorita que se activa ¡Excelente! Una aquí y la otra abajo para que el campo sea mayor ¡Excelente! Lo detenemos ahí mientras los otros llegan Uno aquí y uno acá ¡Perfecto! Vamos atacando muy bien, muy bien Las sandías en una línea completa de sandías en la parte de atrás Mientras un coeléctrico por acá Y creo que también otra aquí, una sandía y así completamos la línea ¡Excelente! Defendemos con ese junco eléctrico Antes de que lleguen esos zombies a nuestro girasol ¿Creen que se alcance a comer ese girasol? Yo digo que no, ustedes díganme Pónganmelo ahí en los comentarios ¿Lo defendemos o no? ¡Excelente! Sabía que podíamos defenderlo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Excelente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! Peligroso, peligroso ese cabeza cubo Pero me encanta, me encanta el disfraz de primavera que tienen Yo pensé que era de pascua, ¿eh? Yo pensé que era de pascua, pero no Todo bien, todo bien Por el momento, creo que por ser el nivel número 4 Uno de los primeros está sencillo ¡Uy! Se viene la horda final Se viene la horda final, hay que tener cuidado con eso ¡Ufas, ufas! Estoy viendo a uno por ahí Estoy viendo uno, ¡eh! Nada más está empujando a un pequeñito de hielo ¡Perfecto! ¡Uy! Ese faraón, ese faraón Ahorita lo eliminamos, mira ¡Pedorrón que se va a echar! ¡Uf! Ni él pudo con tremendo frijolazo Ni él pudo con tremendo frijolazo Así que terminamos la partida de una vez con esa sandía ¡Y! ¡Excelente! ¡Ganamos! ¿Ya dejaron su like? ¡Excelente! El like de la suerte nunca puede faltar Por eso es que ganamos y nos vamos de una vez al nivel número 5 El nivel número 5 A ver qué tan complicado está en esta otra ocasión ¡Uy! Por lo que veo tenemos plantita nueva ¡Qué linda! ¡Se ve súper cute! ¡Me encanta! Y un mago del otro lado ¡Un mago! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¡Me encanta el mago! ¡Wow! ¡Wow! Vamos a ver qué planta vamos a utilizar en esta ocasión Lanza maíz Colpulta El boca de dragón me convence pero no sé Pincho hierba Claro que sí Frijolito no puede faltar Y... Bonchoy y boomerang Aunque el boomerang no sé ¡Uy! Ok, ok Vamos a cambiar el boomerang Por el girasol doble Esta vez sí vamos a utilizar girasol doble ¡Excelente! Yo digo que con esa vamos mejor Me encantaría ver qué es lo que hacen esas plantas Se ven súper cute ¡No manches! Y si a ti también te parecen súper cute No se te olvide de suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Empezamos con girasol doble de este lado ¡Ufas! ¿Será que... Sí, lo defendíamos con eso y con eso Va a ser una línea de lotes Y otra línea de colpulta Es lo que tengo pensado por ahora Así que... Más girasol A ver qué más ponemos de este lado ¡Uy! Se vienen, se vienen con todo Y al parecer son tres banderas ¡Wow! ¡Me encanta! ¡No inventes! Avienta como aire Golpea con el aire ¡What! ¡No manches! Se nos viene acercando ¡Uy! 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 Pensé que sí iba a llegar ¡Eh! Nah, ese pequeñín se defiende con esos dos ¡Uy! El de arriba El de arriba hay que detenerlo Me encanta, me encanta esa flor Golpea con aire Increíble Y cuesta... Cuesta barata Cuesta barata, ¿eh? ¡Uy! En la primera horda Se acercan, se acercan Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué ponemos por acá? Excelente Defendemos muy bien ¡Frijol! ¡Frijol! ¡Claro! ¡Uy! No, lo puse muy atrás No puede ser ¿Qué ponemos acá enfrente? Bonchoy Bonchoy para que elimine a todo de una vez Porque no puede ser posible El otito para detenerlos Y que no sigan avanzando Y otra vez Es que me gustó mucho esa planta Me gustó mucho esa planta Está bonita Está cool Es que también no tengo muchas plantas así Exclusivas Así que vamos a utilizarlas cada vez que se pueda Uy, la última No, la segunda La segunda bandera de zombies Se viene acercando Fuerte, fuerte Esos remolinos Esos remolinos vienen con todo Pero les quitan de una vez Les quitan toda esa defensa Ok, nutriente Por acá tenemos nutriente ya de reserva Excelente Nuestro campo de batalla se ve bien Se ve bien ¿Qué? Convirtió Lo convirtió en huevo No inventes ¡Qué cool! Vamos a poner esto aquí Y es que cuando los empieza a atacar Los empieza a convertir en huevitos Huevitos de pascua Ven, es que yo por eso estaba confundida Porque pensé que era de pascua Pero dice que es de primavera Increíble Con razón Ese mago Está vestido de una forma distinta Los convierte en huevitos ¡Qué cute! Pero tenemos que defender eso Tenemos que defender eso De cualquier forma posible Así que los ya tenemos Y yo digo Esa planta Que no sé cómo se llama Póngmelo ahí en los comentarios Es que tú sí sabes Cómo se llama esa planta Lo elimina Fácil Uno más Uno más Uno más Dale Dale Eso No 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 Lo convirtió Yo pensé Tenía confianza en ese boynchoy Pero no Fue demasiado Fue demasiado para ese mago Ok Perfecto Ya nos comieron una planta Lo detenemos con esa mantequilla Mientras las otras plantas están muy bien No puedo No podía con ese boynchoy Excelente Doble boynchoy Increíble Baby Y ninguna de las dos líneas En las que puse En las tres En las que puse Frijolito Han llegado Ni van a llegar a comerse Ese pequeño frijolito Porque creen Ya casi terminamos Esta horda Excelente Ya nada más quedan Esos dos de ahí Que yo digo que esas plantas Pueden con esos dos Vamos Dale Dale toda tu ternura Excelente Ya nada más queda uno Y Perfecto Increíble Fantástico Me encanta Me encantó esa planta Fue Muy buena Ustedes ya la tienen Uy No sé Es que también No tiene mucho Que acabo de comenzar Así que no tengo muchas plantas Sobrevive Ok a ver que Uy Vienen piratas Cañones Y barriles Para esos barriles Necesitamos Pincho hierba Pero vamos a empezar con Ponernos en el mazo Pincho hierba Y para reforzar No sé Bonchoy Es que este nivel Se viene muy fuerte Así que boca de dragón Papapum Por supuesto Girasol doble No es Que no puede faltar Y Yo digo que eso Junco eléctrico Con esos Para también Quitar esas lápidas Va a estar muy bien Empezamos con Mil veinticinco Soles Así que vamos ahorrándonos Un poquito Excelente Aquí Bonchoy Y Girasol doble Se viene por acá Vamos a poner Este Bonchoy Acá abajo Para que cuando llegue Lo defienda Fantástico Atrás Un girasol doble Para que Este produciendo Solecitos Junco eléctrico Se me hace que los Juncos eléctricos Los voy a poner Así como en pirámide Para que Para que esté poniendo Para que les esté dando A mayor cantidad De enemigos Así que vamos Vamos Que se viene la primera La primera bandera Papá La primera Y se vienen atacando Excelente Excelente Vamos bien Vamos bien Todo tranqui Yo digo que con esos Con esos cinco Junco eléctricos Defiende Pero Por si acaso Por si acaso Ponemos eso Uy ok Perfecto Pincho hierba Excelente No puede faltar Y vámonos Para la casita Con ese nutriente Magnífico Magnífico Es que esta estrategia Estuvo muy bien pensada Estuvo muy bien pensada Desde un principio Sabía que tenía que atacar Ciertos puntos Así que a eso fuimos Increíble La segunda La segunda bandera Viene Eh Eh Creíste que ibas a poder Pero no Creíste que ibas a poder Pero no Uy La simetría Nunca puede faltar Así que nada más Me faltaría Un girasol doble Eh Que lo ponemos De una vez Uy Se me está olvidando Pincho hierba aquí Uy Pero nos va a faltar Tienen dos Tienen dos Como vamos a defender eso Como vamos a defender eso Uy nutriente Nutriente Por supuesto Por supuesto nutriente Como lo habéis aprovechado Por su pollo que si Uh Uy Arrasamos Arrasamos Porque se viene la última horda Y tenemos dos nubes Dos nubes eléctricas Que nos van a estar apoyando Uy Muy bien Excelente Ya casi Ya casi ganamos Ya casi ganamos Nos faltan nada más Esas Cabeza cubo Y ese cañón Pero mira Listo Yo digo que con esa nube eléctrica Increíble No alcanzan a llegar Los eliminamos Uy Pero la nube no afecta al cañón Nada más afecta a los chiquititos ¿Cómo crees que te ibas a quedar así sin nada? Obviamente Bonchoy Eh Eh Claro que sí Así que no se te olvide suscribirte Si es que a ti también te gusta Bonchoy Y recuerda que también tengo una lista de reproducción De el día de la suerte Y otra del circo bajo el jardín Así que si quieres ir a verlos Aquí te los dejo